En esa entrevista histórica o conversación con Rafael Guerrero, le pregunto, como quien no quiere la cosa, sobre algo que yo ya en su momento dije y le consulté. Ven acá, ¿y tú no crees que aquí con la quema lo están sobredimensionando? Y Rafael Guerrero lo que hace es decir, pero claro que sí, por supuesto que lo están sobredimensionando, Neodis. Y aquí con la quema no es el gran capo de Cambita y ahí menciona a otro elemento también de Cambita que digo yo no sé porque aquí con la quema quien lo puso en el radar fue Ramón Tolentino. Habría que ver si Rafael Guerrero queriendo, yo no sé si decir, dejarle saber a Ramón Tolentino que los rangos se respetan, entonces ¡pah! menciona a otro ahí, otro capo. También de Cambita San Cristóbal. Pero en todo caso quedémonos con Kiko Laquema. Porque Kiko Laquema fue el gran protagonista en los últimos dos meses y medio de una búsqueda entre comillas incesante que ya usted sabe en qué culminó. Pero cuando usted le veía el talante a Kiko Laquema, usted se percataba de que, ok, unos cuantos millones habrá manejado. Pero por ejemplo, César, el que solía abusar, bueno, se le veía el afán de los millones. Se le veía que estaba manejando unos cuantos pesos cómodos. Pero en el caso de Kiko Laquema, usted lo veía, ese video que, los pocos videos que salieron de él. Y ahí no había por ningún lado el más mínimo detalle que indicara que el hombre estaba manejando unos cuantos pesos con holgura. Ni siquiera se le ve como el nuevo rico que trata como de refinarse, como de lugar. Y también al entorno de Kiko Laquema. O sea, señores, si ese señor manejaba más de 50 millones de pesos al mes, si lo manejaba, yo lo dudo. Kiko Laquema, ok, cambita, fin, pero ya. Nos sobredimensionaron a Kiko Laquema. Y esto solo puede tener dos o tres explicaciones. Número uno, una cortina de humo para ocultar un gran nombre. Punto número dos. Kiko Laquema tenía una porción del mercado que algún coronel o general deseaba. Punto número tres. Efectivamente, Kiko Laquema se calentó con unos cuantos millones. Y punto número cuatro. Algún desliz cometió, tal vez, Kiko Laquema con un general. Noten que no nos queda más que decir que estas son conjeturas. Pero de una cosa podemos estar seguros. Kiko Laquema, de ninguna manera, era el gran capo que nos querían vender. No solo no era el gran capo que nos querían vender. Estaba muy lejos de serlo. Ahora, ¿por qué él mismo no desmintió eso? Y aquí viene lo interesante. Oh, porque él se creyó la película. Él comenzó a actuar en función a lo que vendieron de él porque lo importantizaron. Y él quería seguir sintiéndose importante. Por lo tanto, se dio a la fuga. Él se creyó la película que elaboraron sobre él y terminó siendo una pésima versión de la profecía autocumplida de Trevor Merton. Pero lo hizo. Y terminó pagando las consecuencias. Que en uno de esos audios, él mismo decía, hay dos caminos. O yo me zafo o pasa lo que tiene que pasar. Y ese pasa lo que tiene que pasar fue exactamente lo que ocurrió. Alguien dispuso de su vida. Que, por cierto, todavía sigue el problema por el botín. ¿Quién fue que cobró el dinero del tema de aquí con la quema? Me pregunto yo. Finalmente. No sabemos. Lo que sí sabemos es que el dinero no llegó a las manos de quienes ejecutaron en verdad. Pero bueno. A razón de que nos sobredimensionaron aquí con la quema. Esa pregunta quedará por responder. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom. La lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.